En el proceso de capacitación con los docentes de la Universidad del Atlántico se trabajaron dos procesos paralelos. Uno, en el manejo de las herramientas y de las plataformas que tiene la Universidad del Atlántico. Se desarrolló durante el mes de abril y el mes de mayo. En este lapso de tiempo trabajamos todo lo que tiene que ver SIDBI básico avanzado, Renata y SIDO Google, que está dentro del correo institucional de la universidad. En cuanto al curso ofertado por el Ministerio con convenio con IU Digital de Antioquia, encontramos que en ellos se trabajaron la parte de formación de ambientes de aprendizaje y todo lo que tiene que ver con la educación virtual y aquellas herramientas que soportan o fortalecen al trabajo de la educación mediado por las TIG. Y nos ha permitido proyectarnos muchísimo mejor para esta eventualidad, para esta emergencia de las asistencias remotas de clase y las clases, sobre todo, sincrónicas. Quiero destacar la oportunidad de haber aprendido con la IU Digital de Antioquia el curso en ambientes digitales, porque aprendí a desarrollar estrategias pedagógicas digitales y una metodología de aprendizaje positiva para enseñar a mis estudiantes de manera proactiva y didáctica los cursos de formación. Las herramientas que he adquirido en estos cursos me han servido para estructurar mejor mis cursos y dar a mis estudiantes herramientas que se adapten mejor a sus situaciones particulares. El proyecto de educación virtual nos ha permitido terminar nuestro semestre de una forma eficaz y de una forma efectiva, encontrándolo en la solución a la crisis. Agradecemos a todas las personas por su valioso testimonio, a la Universidad Digital de Antioquia, al Ministerio de Educación Nacional y a todas las personas de la Universidad del Atlántico por su mística en el proceso de acompañamiento de capacitación para que tuviésemos las herramientas y capacidades necesarias para inicio del semestre 2021. ¡Gracias por ver el video!